M Twitter, arroba Juan José Rosales Facebook, Frecuencia Informativa Libre Esto es Frecuencia Informativa Libre a través del 1600 de amplitud modulada Radio Tormenta Este martes 9 de octubre del año 2012 en Morelia, Michoacán Fue presentado una escoria, un maldito violador Que además estuvo a punto de causarle daño a otra niña Fernando Arredondo, platícanos por favor Porque esto es importantísimo, importantísimo Que lo sepa la comunidad Te saludo, buenas tardes Gracias Juan José, buenas tardes Y antes que nada, pues bueno, que va a dar a nuestro auditorio Es la primera vez que nos toca afortunadamente cubrir este tipo de notas Juan José y por lo tanto, pues bueno, trataré de ser lo más concreto Y lo más amable que se pueda con este tipo de sujetos Juan José, alrededor de las once y media de la mañana Se recibe el reporte hacia lo que es los centros de seguridad Pues bueno, una patrulla que se mantiene en operativo permanente Para salvaguardar la integridad de los menores Y también de los adolescentes que acuden a los diferentes planteles de seguridad Y de educación que se encuentran hacia el oriente Precisamente lo que conocemos los morelianos Como la salida a Charo No se encuentran con la NET, el CEDET Todo esto, Juan José Pues bueno, un patrullero se percata Perdón, un patrullero de motociclistas Se percata del actuar sospechoso de una persona Al cual estuvo siguiendo Y donde esta persona traía en compañía a una menor De 17 años de edad Con uniforme escolar, Juan José Lógico, se reserva el nombre de la menor Cuando este sujeto le ingresa hacia una parcela Hacia un lote baldío Juan José actúa a la policía Y se logra detener a Eric Gabriel Tamayo López De 28 años de edad De oficio albañil El cual estaba cosecheando con la menor de edad Juan José Intentando abusar de ella Ya le había quitado un celular Él andaba armado con un cuchillo De los que se conocen como cebollero El cual aparece en las fotos que a continuación Les están presentando Este sujeto, pues bueno Al verse acorralado y tratando de forzar con la menor Pues bueno, le propina una herida En un costado, en el costado izquierdo De la menor de la cual esta es la dadada Después de ser rescatada por los elementos de seguridad pública Esta es la dadada al hospital civil Donde se reporta hasta el momento Sin ninguna complicación Afortunadamente, Juan José Se ha dado a la detención De este sujeto, de esta escoria Porque, pues bueno Ya se había presentado también denuncias Por parte de los directivos Del Conalep, número uno De donde ellos avisaron Que, pues bueno Existía un depredador sexual Hacia la zona de estas escuelas Esto, pues bueno Motivó el operativo Que, afortunadamente Te digo Que estuvo con la detención De este Erick Gabriel Tamaño López De 28 años de edad El cual tenía en su domicilio Bernardino Vázquez Tapia De la colonia Enrique Ramírez En el número 12 Juan José Valiente vecino Tenían precisamente Ahí en Enrique Ramírez Miguel Se presume que hay más víctimas Si ustedes reconocen A este sujeto Y saben que hay más víctimas Pues bueno Les solicitamos El favor de De denunciarlo Juan José La menor, pues bueno Aparecer estudiaba En el CETIS Ok En esta zona Que me estás hablando Que es una zona Por donde se encuentra El Estadio Morelos Para que mucha gente Se ubique Muy cerca También ahí De la central de autobuses Por donde está el Conalep 1 Estoy bien, ¿verdad, Fernando? No, Juan José No, Juan José Es el otro lado Es acá para Ciudad Industrial Exactamente Ok Francisco Márquez Coronado Fue la calle Donde se detuvo Este sujeto En la colonia Lázaro Carrillo Ok, si es del otro lado Es acá En la Este Ok, Salida Charo Lo que conocemos Como la ciudad industrial Es que me estaba confundiendo Por eso te pregunté Ok En esta zona Hay Muchas Este También escuelas Es Es una zona En la cual Hay muchas jovencitas Y entonces Se supone O suponemos Que esta persona Ya había Este maldito Había ya atacado A otras niñas Y a otras señoritas De por ahí Exactamente, Juan José La versión que se tiene Por parte de las autoridades Que, pues bueno Ya se andaba A la búsqueda De esta persona Porque ya Ya existían denuncias Ya existían Esos hechos De que estaba actuando Precisamente aquí Ok Y lo que piden ahora Las autoridades Y nos dirigimos Ahora a nuestra audiencia Es Para que Yo sé que es muy penoso Yo sé que es muy complicado Yo sé que es muy duro Y es más Ni siquiera sé De qué demonios Estoy hablando Porque Si alguna señorita Sufrió un ataque De este animal No, no Es Es Indescriptible Pero Si no se denuncia Si no se hace Un esfuerzo De humildad Y de valor Un esfuerzo De valor De valentía Por parte De las familias Y las señoritas Que en algún momento Fueron Ultrajadas Por este perro En cuestión Con el respeto De los perros Porque si no Gapat se me va a echar encima Este Va a estar fuera En unas semanas O en unos meses Y no saben Hacer otra cosa Yo también No sé Como Como sociedad O como O como Leyes O como policía Yo no sé Porque O sea No veo Cómo se pueda Corregir O cómo se pueda Reinsertar A la sociedad Un animal Sádico De este tipo Yo no sé O sea Es aquí donde Y con perdón De todos los que están En contra Es aquí donde yo digo Que a personas Como estas Después de un juicio Apegado A derecho Y después De este Un esfuerzo Por darle La oportunidad De defenderse Si se comprueba El sadismo De sus actos Si se comprueba La porquería La piltrafa De ser humano Que es Yo no sé Que para qué Lo dejamos vivo Y todavía Le pagamos Con nuestro dinero Que coma El desgraciado Juan José Si me permites Quisiera yo Narrarles La impotencia Muchas veces Que tiene Nuestros cuerpos Policíacos Porque también Igual como Los criticamos Hay que reconocerles Este actuar Juan José La impotencia Que veías En el vallo De los elementos De dejársele ir a golpes Porque muchos de ellos Mencionaban Que eran padres De familia Mismos compañeros De los medios De comunicación Lo retaban Porque le decían Cómo te atreviste Ahora que estás aquí Ahora que estás Con hombres Órale Y decía La autoridad No pues espérense Porque recuerden Ustedes Que está también La Comisión Estatal De Derechos Humanos Y ténganlo por seguro Que si lo tocan Al ratito Lo vamos a tener libre Por este tipo De direcciones Es una impotencia Y lo digo Nuevamente Fue la primera nota Que me toca Recalar De este tipo De actos Es una impotencia Total Juan José Tenerlo enfrente Y que todavía Sonría con ese sí mismo No es increíble Fernando O sea yo Desde aquí Nada más de verlo O sea No es que no puede ser Que una persona Se ande suelta No puede ser Yo sé que cumple Con su trabajo La Comisión Estatal De Derechos Humanos La Comisión Nacional Pero a ver Lo hemos dicho aquí Derechos humanos Para humanos derechos Primero que me demuestren Que este animal Es humano Que algo tiene de humano Para que se le pueda Para que se pueda cuidar Y preservar Y preservar Sus derechos Porque no creo Que alguien Que ataca así Luego de manera Cobarde también Me dices Que a la señorita La acuchilló ¿Verdad? Así es En efecto Juan José De su lado No Fernando Familias Que vayan a denunciarlo Y no pasa nada Es por eso Que estamos Como estamos Nosotros apelamos Y pedimos Que si hay alguien Que lo reconozca Que lo haya visto A través de internet Y lo vamos a también A seguir difundiendo A través de internet O que sepa También de algún caso Acá por la zona De la ciudad industrial En donde se encuentra El CONALEP 1 Que se acerque Y que lo denuncien Porque si no Repito En unas semanas O en unos meses Va a estar fuera ¿Y qué cree que va a hacer? ¿Darle de comer A los pajaritos? ¿O va a volver A lo mismo? No saben hacer Otra cosa Ya es gente torcida Ya está podrido Eso está podrido No sirve Señora Redondo Pues lamento mucho Que te haya tocado esto Este compadre Porque nos duele Yo sé que nos duele Y muchas de las cosas Por las cuales Este Se nos ha Señalado Es porque antes De ser Periodistas Reporteros Somos padres de familia Y somos seres humanos Si lo anteponemos Y lamento mucho Que te haya tocado esto Pero también celebro Que lo estemos dando A conocer Y ojalá Que alguien logre Que se pudre En la cárcel Este infeliz Muchísimas gracias Fernando Estamos a la hora ¿Qué hacemos con gente así? Yo se lo pregunto Sinceramente Ayúdeme ¿Qué hacemos Con alguien así? ¿Qué hacemos Con alguien Que se atreve A atacar así A menores Sin defensas? Es humano Lo que hacen En otros países Lo que hacen En otros países Yo también estoy de acuerdo O sea Esto ya no sirve Este Dijo mano Ya está podrido ¿Ya qué va a servir? ¿Ya qué le sirve A la sociedad? Y le digo Y todavía vamos a pagar Con nuestros impuestos Que se le debe Tragar Todos los días No puede ser Ojalá que usted opine Porque este es uno De los momentos En los cuales Debemos estar unidos Como sociedad Debemos estar unidos Como una comunidad Mensajes de texto Que me puede enviar Desde su teléfono celular Por favor Al siguiente número 4431 11 76 53 Ojalá Y este Me ponga su nombre Y el lugar Desde donde nos escucha Nos interesa mucho Saberlo en Radio Tormenta Lo puede hacer A través de Twitter En Arroba Juan José Rosales Y en Facebook Nos encuentra En Frecuencia Informativa Libre Sitio web www.jjrosales.com